Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el limán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando plan Solo con pensarlo es ese little puzzle Oh yeah, ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos me han perdido más Estoy quieto malo sin ningún apuro Despacito, quiero respetarte con lo despacito Deja que dedica cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Como las paredes de tu lavadito Hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero verbalar tu pelo, quiero ser tu ritmo Tienes en esa mi boca, tus lugares favoritos Favorito, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Hace de tu cuerpo todo un manuscrito Y yo voy a estar perdido Y yo voy a estar perdido The club isn't the best place to find love So far is where I go Me and a friend at the table doing shots Keep fast and we talk slow You come over and start up a conversation with just me And trust me, I give you a chance Now I take my hand, stop Then I'm in a jukebox Then I always start to dance I'm a single life Girl, you know I want your love Your love is handmade for somebody like me Come and I follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Grab all my wrist and pull that body on me Come and I follow my lead Come and I follow my lead I'm in love with the shape of you Push a pull like a magnet too I thought my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room And now my bedsheet smells like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body I'm in love with your body Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you